¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Homilía del cuarto domingo de Adviento 2021, 19 de diciembre. Comentario a la liturgia de la palabra por Paul Lennon para prepararnos a la Santa Misa, para saborear las lecturas de la Santa Biblia durante la Misa o para meditar la palabra de Dios durante la semana. Recordemos que Jesús y sus discípulos eran judíos. Por tanto, su fe estaba basada en el Antiguo Testamento, compuesto de unos 40 libros en lengua hebrea. Ahora bien, Jesús comenzó a predicar, salió de su casa, como sabemos, básicamente a la muerte de su primo, Juan el Bautista. Se presentaba con mucha sencillez también Jesús. Y la gente al principio le decían, el hijo del carpintero. Pero sus discípulos tuvieron el privilegio de irlo conociendo más de cerca. Él tenía una manera amabillosa de enseñar. Y aquí le decían, rabí, maestro. Pero Jesús era mucho más que esto. Hacía milagros, tenía intimidad especial con Dios y enseñaba con una peculiar autoridad. Poco a poco llegaron a pensar que él era uno de los profetas, incluso uno de los grandes profetas como podría ser Elías. Conociéndolo todavía más a fondo, se dieron cuenta que Jesús era el anunciado por los profetas. Llega un momento en que dicen, ¿no será este Jesús el Mesías prometido del que hablaron los profetas? Por tanto, a los primeros cristianos, imaginemos, creer que los profetas habían hablado acerca de Jesús era muy importante para ellos. Y también ellos en su predicación querían explicar cómo Jesús y su obra estaban ya pronosticadas, podríamos decir, por los profetas. Al principio, como sabemos, San Pablo predicaba a judíos y después predicó a los que no eran judíos, a los paganos. Pero por eso, la primera lectura de hoy nos dice, siglos antes de nacer Jesús, cómo el profeta Miqueas anunció que el Mesías nacería en un pueblito de Belén. Primera lectura. De ti, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Y Miqueas también dice que el que va a venir será el pastor de Israel, otro nombre que se asociaba con Dios mismo. Y aquí sigue perfectamente el salmo responsorial, salmo donde el rey David, quien a su manera era también un tipo de Mesías, un líder, un caudillo, pide a Dios pastor. David era pastor, también para él, Dios era pastor. Que Dios pastor venga a salvar a su pueblo. Con esta oración, la iglesia quiere preparar la aparición y venida de Jesús, Mesías, ungido, también significa Cristo, que viene como pastor para salvar a su pueblo. Pero, ¿cómo va a ser todo esto completamente? Ya en la realidad, el misterioso Mesías tiene que nacer de una mujer muy especial y de una manera también muy especial. El Evangelio de hoy nos pide un acto de fe. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para creer. No es algo fácil. Tomemos un momento de silencio para recapacitar y para invitar al Espíritu Santo. La que nos acompaña en este acto de fe es Santa Isabel, la prima de la mujer especial, de la doncella escogida por Dios. nos explica el lector Lucas como una doncella que comienzo llamando Miriam, su nombre original, Miriam, nacida en Nazaret. ¿Verdad? Novia de José, pero antes de que vivieron juntos, como explica el Evangelio. esta María sale de su casa después del ángel Gabriel y deprisa dice sale de Galilea para visitar a su prima Isabel. Un ángel había revelado a Miriam que su prima iba a dar a luz. Miriam, aunque también está embarazada, emprende un largo y difícil camino para visitar a su prima. Esto demuestra cómo Miriam no se siente superior, a pesar de que Gabriel le ha dicho que ella va a ser la madre del Salvador. Es tan humilde que le cuesta creerse tan importante. Pausa. Reflexionemos. es tan humilde a pesar de que vino el ángel y se postró delante de él llena de gracia, es tan humilde que le cuesta creerse tan importante. ¿Quién no va a querer a esta doncella, a esta muchacha tan discreta, tan humilde, tan sencilla? y Dios la va a ayudar, le va a premiar a María por este gesto. La servicialidad de Miriam va a ser premiada, su prima le sacará de cualquier titubeo. Quiero jugar un poco con esto, ¿verdad? Jugar con la fe de ustedes. María está sorprendido por lo del ángel, queda aturdida, ¿cómo será esto si yo no tengo relaciones? Ok, pero ahora bien, viene a visitar a su prima Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, sintió que el niño brincó en su vientre. Entonces, Isabel quedó lleno del Espíritu Santo. De nuevo, repito, necesitamos del Espíritu Santo para creer en este misterio tan grande. No todos lo creen. Nosotros los católicos tenemos una fe muy fuerte. Damos mucho lugar a María. Damos un lugar especial de devoción. Isabel como que confirma a María exclamando con una voz fuerte como que está inspirada. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos. El niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído. Y si no has creído suficiente, yo te voy a hacer creer más porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Pero estas son palabras fuertísimas. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor? Palabras mayores. El Señor es Dios, es Adonai. Madre de mi Señor, venga a mí, ¿Quién soy yo? ¿Ok? Meditemos por tanto en las palabras de Isabel ahora o después. Me gusta traer a colación las palabras de la Virgen de Guadalupe que es la misma María. Sabe y ten entendido tú el más pequeño de mis hijos que soy yo la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive. ¿Y por qué comencé yo a llamar a esta joven Miriam? Así aparece su nombre en el Evangelio en su versión original. Así es su nombre hebrea podríamos decir. Es tan importante esta persona, esta humilde concella en la historia de la salvación y de la iglesia que su nombre se transformó en latín María y en muchas lenguas así se le llama hasta en alemán dicen María. Desde los primeros tiempos los cristianos crearon crearon la oración del Ave María que está compuesta del anuncio del ángel y de la exultación y la exclamación de la prima Isabel y los grandes poetas y músicos le rinden homenaje. cada uno de nosotros podemos aclamar con santa Isabel con grande alegría y quién soy yo para que la madre de mi señor de mi Dios de mi Jesús de mi Jesucristo venga a verme me